Yo he señalado que el presidente, por el bien del Perú, si es que lo quiere, debe renunciar. El presidente me quiere dar la contra, que el presidente nombre un gabinete que todos digamos, con este gabinete se va a enrumbar por fin el país. Esa es la respuesta que nos tiene que dar el presidente. El presidente ya se le agotaron todas las oportunidades. Pero ahora estamos conectados ya con el congresista Roberto Queabra. Roberto, muy buenos días. Muy buenas noches, perdón. Estoy pegado con esto de los buenos días. Buenas noches. ¿Cómo me escuchas? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchas? Buenas noches. Perfectamente. Primero, y antes que nada, Roberto, tu opinión sobre lo que está pasando. O sea, estamos en medio de un desmadre político y necesitamos salir de este desmadre rápido. Porque estamos perdiendo tiempo y perder tiempo hoy es una irresponsabilidad porque estamos perdiendo oportunidades como país. ¿Qué hacemos, Roberto Queabra? Es injusto para nuestro país que sufriendo una grave crisis integral, tengamos un gobierno que ni tú esperabas. Un gobierno incompetente, un gobierno que ofrecía el cambio. El único responsable de lo que estamos sufriendo como país es el presidente. El que tiene la solución es el presidente. El presidente tiene seis meses, cuatro gabinetes. ¿Y qué coste que los primeros ministros se han ido solos o los ha sacado el mismo presidente? Esta es la oportunidad que tiene él de formar un gabinete. ¿Pero qué sucede con un presidente que abiertamente, como dice mi nieto, vergüenza ajena, dice en forma internacional, a nivel internacional, que no estás preparado para gobernar? ¿Cómo te presentas a una elección con tu país en emergencia sin saber lo que tienes que hacer? Y no lo decimos nosotros. Lo dijo Blasimir Cerrón. ¿Qué dijo Blasimir Cerrón? Que el nivel del gobierno de Castillo era de nivel distrital porque gobierna con sus amigos, sus paisanos y sus allegados. Y que dijo Obedo que el presidente es un sindicalista básico. No es la oposición. Tome yo mismo. Además, Blasimir Cerrón se desinceró y dijo, nosotros no pensábamos llegar al gobierno. Entonces, presidente, si fuera un tipo inteligente, si fuera un tipo responsable, hace rato hubiera nombrado un primer ministro y un gabinete de calidad y él estaría paseándose por todo el país viendo qué necesidades se tienen que priorizar. No lo ha hecho. No reconoce los errores. No se autocrítica. Guarda silencio. Ya sabíamos nosotros por qué no quería dar una conferencia de prensa. No solamente es la impresión externa que hemos estado viendo. Hoy día hemos visto nosotros como la primera ministra y otros ministros que han salido señalan los serios problemas que hay internos. Cuando se decía que el presidente Marc guarda un silencio permanente en los consejos del ministro es porque tenía su gabinete de asesores. Vergüenza para los primeros ministros y vergüenza para los ministros que han formado parte de un consejo de ministros que lo único que hacían era simular que se estaban reuniendo. ¿Qué le queda al presidente? Fugar su última carta. El presidente tiene que asumir que está en una situación muy delicada por él y por el Perú. Se espera que sea lo suficientemente responsable e inteligente nombrar un primer ministro y un gabinete de calidad. Se lo dijimos de un inicio. Que tenga conocimiento del sector y que tenga experiencia en gestión. Ahora, ¿eso qué significaría, Roberto? ¿Un acuerdo político? Porque el otro día, acá conversando sobre cómo enfrentar la situación, se propuso que el presidente convoque explícitamente un acuerdo. Con aquellas fuerzas que estén dispuestas a un acuerdo, ¿no es cierto? O sea, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, Somos Perú, el Partido Morado y los grupos de izquierda, ¿no? Aunque ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo, pero en fin, ya con los grupos de izquierda. Y que se forme un gabinete de consenso convocando personas que sean seleccionadas para los cargos, no en función de su filiación política, sino de su capacidad técnica. Pero que tenga el respaldo político de un grupo de fuerzas que se ponen de acuerdo sobre una serie de puntos sobre los cuales hay que gobernar el país. ¿A ti te parece posible eso, Roberto? Es una decisión. Lo que pasa es que el presidente ha abusado a los dirigentes políticos. Recuerda que cuando se presentó la moción de vacancia, que no se llegó ni a los 52 votos, el presidente situó a todos los dirigentes políticos. ¿Y qué les dijo? Que iba a nombrar un gabinete, que iba a solucionar los errores. Y al día siguiente los mismos dirigentes políticos dijeron, no debí haber ido, no debí estar en la foto, yo no voy a formar parte del reparto de la torta. El presidente no se engañó. Es un presidente que no tiene palabra. Es un presidente que no tiene palabra. Y estamos hablando de hace cuánto tiempo. Entonces, nuevamente, que los vuelva a citar para que los salven de esa situación. El presidente asuma que es el presidente de la República, que nombra los que él le va a nombrar y que asuma su decisión, la responsabilidad de su decisión. Si el presidente considera necesario convocar a los dirigentes políticos para hacer lo que tú señalas, es buena hora. Pero si es para volver nuevamente a engañarlos o a utilizarlos para pasar este difícil momento, yo creo que le estamos haciendo un flaco favor al Perú. Se esperaba un cambio y no hay nada, no hay nada de nada. No vemos nosotros avance y nada. Dime un logro que ha hecho el presidente. Vamos a volver a la educación presencial a fines de marzo. Vamos. ¿Cómo puedes hablar de seguridad ciudadana? ¿Qué es lo que toda la población pide cuando tienes a un ministro en el interior con su comandante general? Un mes. Y el presidente, un mes. Sin nombrar, sin estrategia. ¿Qué haces? Declaras el estado de emergencia. Esa simpleza para problemas tan complejos. Entonces, yo creo que el presidente tiene que darse cuenta. Así no se puede gobernar un país que esté en emergencia. Ya, pero ¿cuál es tu conclusión? Porque tú haces un diagnóstico, pero tú tienes la esperanza que todavía es posible. O sea, ¿tú le das a Pedro Castillo una oportunidad? Fíjate lo que yo dije al comienzo de la semana pasada. Presidente Castillo, esto es su última oportunidad. Ya perdió el derecho a equivocarse. ¡Pum! Nos pone a valer. A valer de presidente del Consejo de Ministros. Más allá de un pegalón, las características personales de este hombre y toda su trayectoria. O sea, lo descalifican como alguien que se requiere en el Perú, que es un concertador. Que junte fuerzas, ¿no? ¿Tú crees que es posible? ¿Qué es la última carta y lo puso a valer? ¿Qué esperas ahora? ¿Qué carta va a jugar? Por eso, yo te pregunto a ti, Roberto. ¿Tú crees que todavía es posible? Que hay que darle esta semana de oxígeno al presidente. Que escuche, reflexione y decida las cosas de manera adecuada, como no ha hecho hasta ahora, claramente. Yo he señalado que el presidente, por el bien del Perú, si es que lo quiere, debe renunciar. Que el presidente me quiere dar la compra. Que el presidente nombre un gabinete que todos, digamos, con este gabinete se va a enrumbar por fin en el país. Esa es la respuesta que no tiene que ver el presidente. El presidente ya se le agotaron todas las oportunidades. Presidente, cuarta oportunidad. ¿Cómo es posible que nombre un gabinete que a los tres días quiere ir al Congreso y se presente con esos ministros para decir que somos la vale de plata? ¿Qué vergüenza? A mí me haría vergüenza formar un gabinete fusible para que me usen. Imagínate tú, un presidente que dice que el Congreso no lo ha querido recibir. En vista que el Congreso no lo ha querido recibir, vamos a cambiar todos mis gabinetes. ¿A qué estamos jugando? No seamos irresponsables. Roberto, un escenario, un escenario... Ahí que no se merece. El Perú no se merece estar en esta situación. Ya sabes que ya todo tiene un límite. El presidente tiene que saber que todo tiene un límite. Se le ha dado todas las oportunidades. Ya. Vamos a darle la concesión. La última. Forma tu gabinete. ¿Cuándo lo vas a presentar? Y ahí miramos. ¿Por qué? Porque hay dos recursos. Yo creo que el presidente, por decencia, debe renunciar. Ahora, digamos que ocurre lo que es posible que ocurra, considerando los antecedentes de los últimos meses. Que el presidente elija mal el gabinete una vez más, se malaconseje y termina esto fatal. Y se ve enfrentado a una vacancia o a la eventualidad de renunciar. Y por lo tanto se tendría que adelantar las elecciones. El domingo pasado, en una entrevista que pusimos en este espacio al aire, Rafael López Aliaga dijo que él estaba dispuesto a renunciar a su candidatura presidencial y a sus expectativas si es que tú eras el candidato de unidad de lo que podría ser una centro-derecha. Aunque él decía que no, que no era centro-derecha, que era social cristiano. En fin, no vamos a ponernos a discutir definiciones ideológicas. Pero digamos que tú serías un candidato por el cual él llamaría a votar renunciando él a su propia candidatura. ¿Él ha hablado contigo de esto? ¿Se te ha planteado como una posibilidad? Yo he leído los comentarios, los agradezco. Pero acá la solución parte porque esto no lo soluciona una persona. Aquí la palabra que ha estado ausente de hace muchos años es la unidad. Y hemos cometido errores, tenemos que reconocer los errores y tenemos que solucionar nuestros problemas internos en primer lugar dejando de lado los intereses personales y de grupo poniendo por delante los intereses nacionales. Si se logra formar un frente donde tengamos nosotros que decir mira lo que nos ha sucedido por estar dividido, por ser cada uno por su lado, tener intereses particulares que no ayuden en nada. Si hay un frente que concuerda con objetivos comunes, que son las tareas básicas que tiene un Estado, el Perú lo que necesita es funcionamiento, trabajo, la gente no quiere ver, la gente no quiere ir de derecha, la gente quiere educación, salud, alimentación, seguridad, trabajo y afecto. La gente lo que quiere es no perder lo que tanto le ha costado ganar, vivir en paz y seguridad y que no te asalten en la puerta de tu casa ni que no puedas salir a comer con tus hijos. Y lo otro, disfrutar de tu familia y tus amigos. Mira lo básico que está pidiendo la gente. ¿Eso qué requiere? Eso requiere primero unidad, requiere trabajo. Lo que nos diferencia a nosotros de otros es planeamiento estratégico, decisiones. En el Perú no hay cultura de planeamiento, no se conoce el país, no hay cultura de planeamiento, no hay objetivos, no hay metas, no hay cómo fiscalizar. Perú lo que le sobra es la plata, pero regalas el presupuesto. Yo te pregunto, ¿cómo sabe el ministro de Educación que los colegios que han estado parados dos años se están recuperando para empezar las clases presenciales a fines de marzo? Ni idea. ¿Qué cosa dicen? Ya entregamos 1.800 así. Eso no es el Perú. Eso es lo que hay que cambiar. Si logramos unidad en cosas básicas, que nos permita que haya más peruanos trabajando por el Perú, es algo simple que se hace después de una emergencia. Ahí sí nos juntamos todos. No hay ningún problema. Roberto, ¿tú crees que el presidente es inocente de los casos de corrupción que claramente involucran a gente que ha estado en su entorno? Es decir, que él es inocente de cualquier acto irregular, de Karelin López, de las... No sé cómo definir, de las acciones de Bruno Pacheco o de las reuniones estas como las que tuvo con Samira Udayev. A mí me dijo, no conozco a Samira Udayev. Yo había hablado con Samira Udayev. Me dijo, dos veces me he reunido con el presidente. Ahora, pero ya, puede haber tanta gente. Dicen que a veces Palacio parece una feria en la cantidad de gente que hay. No es así. Pero ¿tú qué piensas? No es así. ¿Tú crees que él es...? Primero que te ha tomado el poco... Te ha tomado el poco pelo que te queda. Palacio Gobierno... Palacio Gobierno... Tú has estado ahí hace poco. Palacio Gobierno para entrar al despacho. Hay un despacho anterior. Entonces, ¿para qué sirven los registros que generan la transparencia? Cuando tú entras el mismo día y a la misma hora a Palacio, no es que uno entra a un sitio, otro a otro sitio. Entonces, empezando. Yo te recuerdo que cuando el presidente cesó a los dos comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, yo dije, este es el error político más grave que ha cometido el presidente. Pero como a nadie le interesa, porque sacan dos generales y ponen dos generales, ahí comenzamos a descubrir la madeja. ¿Sabes cuál empezó? Bruno Pacheco. Ahí empezamos a conocer a Bruno Pacheco, que dijo que el presidente le había encargado los asensos. Ahí comenzamos a ver que Bruno Pacheco es lo que hay que derogar, la ley del vivo, la ley del pobrecito. Se creyó el dueño del Perú. Él iba a ser los asensos. Ahí comenzó la madeja y ahí comenzamos a ver los chats donde estaba queriéndose imponer al jefe de la Asunción. Ahí comenzamos las reuniones con lo de Petro Perú. Ahí empezó todo. ¿Quién lo puso Bruno Pacheco? El presidente. El presidente se confabuló con el saliente para bajarle los requisitos para que fuera él el secretario. ¿Quién le nombró al secretario? Él. El presidente no sabía lo que hacía Pacheco. ¿Cuándo ha visto tú un secretario de la presidencia de la república que sale a reunirse con empresarios, que sale a la gente? El secretario del palacio no sale para nada. Ese es histórico. Entonces, que el presidente diga que no sabía, yo le digo al presidente que a los militares nos invitaron la autoría mediata. A los jefes políticos militares han tenido 20, 30 años porque sabía, tenía que saber. No podía decir que no sabía. El presidente tiene responsabilidad política. Por ahora no se le puede hacer nada. Espero que la fiscalía esté en su nivel. Entonces, el presidente sí se ha reunido. Sí se ha reunido. Y te engañó. Sí se ha reunido. Ahora sale que también la conocía la señora Zacarellín. ¿Cómo puede ser posible que el que fuera ministro de Defensa diga que fue a la casa de Breñi y no lo llamó nadie y haya estado más de una hora sentado en una sala solo? ¿Y después qué dijo en tu programa? Al día siguiente, salió un mismo programa, salió un programa de decir he tratado tema de defensa que no me debe usted preguntar porque atenta con la seguridad nacional. Inclusive los medios no han debido sacarlo. Y me dijo que fue a ver el tema de su mamá. Por favor. No sabía. O sea, conclusión. Por omisión. Conclusión en una frase, Roberto. Conclusión en una frase. Tú dices, esta semana hay que darle la última oportunidad o el presidente tiene que renunciar ya. Mira, si tú dices que el presidente se va a equivocar nuevamente, yo creo que el presidente se quiere ir. Si el presidente se quiere ir, que lo diga. Yo creo que el presidente se quiere ir porque el presidente no quiere aprender. El presidente se quiere ir, pero no quiere renunciar. Él quiere que el Congreso lo saque para decir, me sacaron y no me dejaron trabajar. O sea, la típica del pobrecito. Por si acaso, la gente pobre, los humildes, los profesores, una cosa que sean humildes y otra cosa que sean incompetentes y corruptos. Que deje de cubrir su incompetencia con la humildad. No ofenda a los humildes. No ofenda a los humildes. No ofenda a los provincianos. Yo también soy provinciano. Yo soy de la provincia constitucional del Callao. Me siento muy orgulloso de chiquito. A mí cuando me preguntaban de dónde era, yo decía de primer prototipo del mundo. Seamos orgullosos. Los peruanos no pueden ser ese peruano. Me tratan así porque soy de provincia. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que los de provincia son humildes? Humildes pueden ser. Pero no corruptos ni incompetentes. Entonces, presidente, tienes última oportunidad. Así como dices tú. Si se equivoca, es porque se quiere ir. Y si se quiere ir, que avise o que le diga al Congreso si sabe una cosa, sáqueme para salir recientemente y después yo tener la justificación de que no me dejaron trabajar. Está muy claro, Roberto. Como siempre, te agradezco. Te agradezco mucho por esta conversación. Un abrazo. A ti, Nicolás. Buenas noches. Y ojalá que todo cambie. Pero hemos salido de situaciones más difíciles. Hemos vivido 20 años de inversión. que nos hemos olvidado 10 años de inflación que no sabíamos cuánto iba a terminar. Lo que pasa es que los que estuvieron en la transición del 2000 no hicieron su tarea. 20 años después estamos pagando la consecuencia. Ahí tenemos que empezar. No echarle la culpa a los españoles, al virgenato. Nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo hoy día. Todo lo que tenemos vida. Todo lo que nos hemos soplado del 80 al 2000, del 2000 al 2020. Recuperemos el tiempo que hemos estado detenidos. Recuperemos todo por el bien del Perú. La gente lo que quiere es educación, salud, trabajo y seguridad. Has terminado. Has terminado como candidato, mi querido Roberto, como mensaje de candidato.